Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Wow, llega la primavera y llegan los nuevos clavos de MyTagIntoFresh, estoy bien emocionado, estoy muy emocionado chicos. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo gatito, y estamos aquí en la nueva actualización de MyTagIntoFresh con el nuevo nuevo teclavo. Pau, 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 Maya, es Pau, ha venido a la casa, no puede ser, Pau ha sido padre, Pau ha sido padre chicos, nos está diciendo que tiene un lindo bebé, Pau, y ha venido Beca, ha venido Beca a felicitarle, fijaos, Pau ha sido padre, y nos está felicitando a todos el día del padre, Felicidades para ti también, Pau, tienes un hermosísimo bebé, que bonito bebé tienes Pau, seguro vas a ser un gran padre, ese bebé es muy hermoso. Chicos, aquí tenemos el nuevo cuaderno de MyTagIntoFresh, donde tendremos que pegar todas las pegatinas. Aquí tenemos la beca, tenemos que pegar todas las pegatinas, bien. Y aquí tenemos a Ninja con un globo, pegamos el globo, y también aquí pegamos la máquina de globos. ¡Guau! ¡El ginger haciendo dos globos hermosos! En este nuevo álbum de cromos chicos, tendremos que sacar cromos, y pegarlos aquí. ¡Tenemos la canasta para Hank! ¡Genial! ¡Me falta el balón de baloncesto! ¡Lo tenemos aquí! ¡Bravo! ¡Es Hanme tiene una canasta! ¡Vaya! ¡Aquí está Ankara! ¡Vamos a pegarla bien chicos! Y aquí tenemos el lienzo, para que alguien haga un cuaderno hermoso. ¡Ya sabéis que a Ankara le encanta la pintura! ¡Es una de sus aficiones! ¡Y le han dado unos lápides de colores! ¡Estupendo! ¡Es un microscopio! ¡Y al que le gusta mirar las estrellas y la luna, ¿saben? ¡Le encanta mirarlo tanto en el telescopio como en el microscopio! ¡Utiliza los dos! ¡Aquí sí tenemos el microscopio chicos! ¡Y está también Tony Ángela! ¡Guau! ¡Este es el señor oso! ¡Le vamos a poner aquí con la pastilla de jabón! ¡Y el secador! ¡Este es Tom! ¡El piano! ¡Y aquí está Ángela bailando! ¡Qué guapo! ¡Vamos a la siguiente página chicos! ¡Ah! ¡Me han dado un sobre! ¡Me han dado un sobre de cromos! ¡A ver qué me toca chicos! ¡A ver si tenemos suerte! ¡Es Meca! ¡Es Meca tocando la guitarra! ¡Genial! ¡Ah! ¡Halza vestido de mujer! ¡De mujer funky! ¡Y ahí tenemos a Ángela cantando! ¡Parecen una banda! ¡Son una banda chicos! ¡Tenemos que pegarlo en el álbum chicos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a pasar a la página! ¡Y aquí están! ¡Es una banda! ¡Aquí está Beca! ¡Y aquí está Ángela cantando! ¡Bien! ¡Venta monedas! ¡Estupendo! ¡Pasamos a la página del álbum! ¡Vaya! ¡Pero no me quedan más cobros chicos! ¡Ahora ya habría que pagarlos! ¡No tenemos de estas monedas nuevas! ¡No me quedan monedas ni sobre! ¡Vamos a ir a buscar a los coques! ¡A ver si me tocan! ¡Canada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está! ¡Un paquete! ¡Un paquete de covos! ¡Oh! ¡No me quedan los coques de viejo! ¡No! ¡Tres covos covos! ¡Es Ángela! ¡Y es Ben! ¡Aquí está Beca! ¡Haciendo un castillo de arena! ¡Y ahora tenemos que pegar a los chicos en el álbum! ¡Angela! ¡Angela! ¡Vamos a ver si podemos completar! ¡Es Ben! ¡Y aquí es Beca! ¡No! ¡Beca está en el otro lado! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No! ¡Ahí está Beca! ¡Haciendo un castillo de arena! ¡Y aquí está Tom! ¡Pero no lo hemos podido completar aún, chicos! ¡Tenemos que hacer otro viaje! ¡A ver si me tocan más todos los chicos! ¡A ver si tenemos suerte! ¡Bien! ¡Un paquete! ¡Monedas! ¡A ver si me tocan todos los paquetes, chicos! ¡No! ¡No! ¡Me ha tocado uno! ¡No! ¡Me ha tocado un paquete, chicos! ¡Vamos a ver! ¡A ver qué me toca! ¡No! ¡Me ha tocado un duplicado! ¡Venga! ¡Y también me ha tocado otra vez Beca! ¡Otra vez Beca duplicada! ¡Sólo me ha tocado Ángela! ¡Hemos completado esta foto, chicos! ¡No está mal! ¡Vamos a comprar a un clomo! ¡Y los vamos pegando! ¡Vamos a esta! ¡Sí! ¡Hemos completado! ¡Genial! ¡Y me han dado tres semillas! ¡Aquí está Hank! ¡Y aquí está Jake! ¡Vaya! ¡Párate que todos están luchando! ¡Están celebrando el Día del Padre, chicos! ¡Se han ido a la bañera todos juntos a bañarse! ¡Qué gustos estaban, chicos! ¡No, Ginger! ¡¿Qué te pasa?! ¡Se han puesto malo, Ginger! ¡Vamos a tener que poner una inyección! ¡Eso te ha tenido que doler mucho, Ginger! ¡Ángela! ¡Tú espera aquí! ¡Que estás hecho un asco! ¡Fijaos cómo está Nelly, Ben! ¡Ben también está hecho un asco! ¡Ángela! ¡No vayas a ningún sitio! ¡Tengo que bañarte! ¡Ahora sí, chicos! ¡Ven! ¡Vamos a la bañera! ¡¿Qué es eso?! ¡Es un equipo de zombies! ¡Son los zombies! ¡No puede ser! ¡Qué divertidos! ¡Tienen tanto sueño que se han convertido zombies! ¡Como ha sido un día muy duro! ¡Hemos hecho todos los promos, chicos! ¡Los hemos puesto en el álbum! ¡Y los gatitos y sus amigos están muy cansados! ¡Es hora de descansar! ¡Estamos aquí en el día 244! ¡Y esta ha sido la nueva actualización de MyTakingToomFence! ¡Pero antes de despedir! ¡Tenemos que ir a la casa de Poe! ¡Poe ha vuelto a su casa! ¡Pero estaba malo, chicos! ¡Se ha puesto malo, Poe! ¿Qué te ha pasado, Poe? ¡Vamos a tener que curarle, chicos! ¡Pobre Poe! ¡Vamos a darle bien de jabón! ¡Vamos a limpiarle! ¡Se había puesto muy gocho en la casa! ¡Parece que está enfermo! ¡Vamos a tenerle que dar unas medicinas! ¡No te preocupes, Poe! ¡Te vamos a curar! ¡Te estás quedando limpísimo, Poe! ¡Aguanta, que ahora te curo! ¡Te voy a echar un poquito de agua! ¡Ah, esto te gusta, eh! ¡Te encanta el agua, Poe! ¡Ahora tienes que tomarte una poción de salud! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya que estás mejor! ¡Tómate la, Poe! ¡No! ¡No! ¡Poe, toma esto! ¡Nada! ¡No quiere tomarlo! ¡No quiere tomar! ¡Hay que tomar todas las medicinas, Poe! ¡Poe, las gominolas sí que te las quieres comer, eh! ¡Poe, no comas tantas gominolas! ¡Que no son buenas para la salud, Poe! ¡Te vas a poner como una ballena, Poe! ¡Deja de comer gominolas! ¡Te está creciendo demasiado la panza! ¡Y ahora Poe parece que quiere jugar con la pelota! Bueno, no está nada mal. Poe está un poco gordo. ¡Tiene que adelgazar! ¡Pero parece que ya hemos curado a Poe! ¡Está bastante contento! ¡Poe se ha curado y todos somos felices! ¡Nos vemos en siguientes vídeos aquí, en Cat Gameplays! ¡Un saludo, amigos! ¡Adiós!